Amigos, qué bueno que continúa con nosotros en este programa especial por el tercer aniversario de MBM Televisión, que como hemos visto, pues es gracias a la preferencia de todos ustedes, también al esfuerzo de todo el equipo de producción, de todos los que intervenimos y trabajamos en MBM Televisión, de todo su consejo directivo y también, y muy importante, destacar la labor de nuestros patrocinadores que nos apoyan y que están ahí y que gracias a que MBM llega a todos ustedes, pues les interesa también a ellos estar presentes en sus casas. Efectivamente, es súper importante agradecerle a cada uno de nuestros patrocinadores que han formado parte de estos tres años, desde los inicios, los primeros patrocinadores que creyeron en este proyecto, los que han continuado trabajando con nosotros día con día, llevando a los hogares y a las oficinas, a los negocios, en cualquier parte donde nos ven en MBM Televisión, pues este granito de arena para aportarles entretenimiento, información y por supuesto un espacio para todos. Muy cierto Javier, muy cierto y aprovechamos para darles la bienvenida a los que se vayan integrando de aquí en adelante también, con los brazos abiertos, ¿no Nayeli? Así es, a todos nuestros patrocinadores, queremos que ustedes sepan que ustedes son parte fundamental de MBM Televisión. Absolutamente, porque esto es una labor de equipo. Así es. Y el equipo empieza desde usted que nos hace el favor de vernos, hasta quienes les interesa hacer llegar su mensaje para todos ustedes. Es muy importante y esto se está gestando orgullosamente en Oaxaca. Así es, sin ellos no se podría cerrar el círculo, ¿no? Eso, eso es cierto. Y ser un éxito consolidado como les ahora de MBM Televisión en estos tres años. Totalmente y ahí también durante la ceremonia que estamos viendo, pues pudimos hacer mención de todos y cada uno de los patrocinadores que como decía Javier durante estos tres años nos han hecho el favor de anunciarse vía los medios de MBM Televisión y a quienes agradecemos muchísimo porque gracias a ustedes se ha podido hacer esto, se pudo llegar a estos primeros tres años y esperemos que sean muchos más, ¿no Nayeli? Los tres años de mucho. Eso. Nos engalanaron la noche todos nuestros patrocinadores que estuvieron presentes, algunos por trabajo, pues bueno, no pudieron estar con nosotros, pero como tú mencionas, pues bueno, se les dio honor a todos nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias. ¿Y qué les parece si ustedes me permiten y ustedes público querido? Vamos a ver estas palabras que nos dijo el director general, el licenciado Víctor Nakashi. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, es un honor para mí tenerlos a todos reunidos, amigos, todos amigos nuestros de MBM, en verdad, muchas gracias por estar con nosotros. A nombre de todos los que formamos parte de MBM Televisión, les agradezco a todos y cada uno su presencia y les doy la más cordial bienvenida a este motivo e importante evento del tercer aniversario de nuestra televisora, Televisión en Movimiento. Televisión en Movimiento sintetiza la energía con la cual MBM se ha desarrollado desde sus inicios. Somos una televisora que no se detiene, que nos renovamos constantemente para ofrecer a nuestra audiencia contenidos de calidad, con la responsabilidad que implica poder acceder a los hogares oaxaqueños y más allá de nuestras fronteras. Los tiempos que vivimos hoy en día nos plantean muchos retos, MBM Televisión los ha afrontado con determinación y teniendo como base principios y valores, basados siempre en la honestidad y teniendo como eje motor el servir al público. No ha sido fácil nacer como productores independientes, pero más difícil aún ha sido conservar la esencia de MBM, que es la imparcialidad y la veracidad, pero este esfuerzo se ha traducido en ser reconocidos como la única televisora oaxaqueña que produce sus propios contenidos. Uno de los principales atractivos de nuestro estado es su gran riqueza gastronómica, la cual MBM difunde a través de sus diferentes programas, coadyuvando con las autoridades en la difusión de los atractivos y servicios que ofrecemos los oaxaqueños para todo tipo de turismo. Como televisora privada, fuimos pioneros en producir y generar la señal de Galaguetza 2014 en sus cuatro emisiones, llevando nuestra señal a los cinco continentes mediante la transmisión en tiempo real de la fiesta de todos los oaxaqueños, por medio de la señal del canal 143 de Cablemás y de nuestra plataforma www.mbmtelevisión.com, contribuyendo hacia la difusión de nuestras tradiciones y del estado de Oaxaca como un destino turístico incomparable. Es para mí un orgullo decir que MBM Televisión no sólo cumple con su propósito de informar y entretener a las familias oaxaqueñas, es también un espacio abierto para que la ciudadanía sea escuchada. Esa ciudadanía que tiene voz y que la levanta, pero que carece de espacio de difusión para ser atendida, es ahí donde MBM abre sus micrófonos, pone al servicio de la sociedad sus espacios para coadyuvar con la sociedad en su búsqueda de ser escuchada. MBM Televisión ha abierto sus puertas a jóvenes oaxaqueños para que realicen sus prácticas profesionales y pongan en práctica los conocimientos teóricos obtenidos, aplíen sus perspectivas de desarrollo profesional y acercarlos al medio laboral. Con esto, MBM colabora con la formación de mejores profesionistas. A pesar de las dificultades económicas por las que atraviesa nuestro estado y nuestro país, hemos demostrado que con visión y esfuerzo se pueden generar fuentes de empleo. Hoy, MBM es fuente de ingreso para más de 60 familias, contribuyendo así al desarrollo y a la economía de nuestro hermoso estado. Podemos decir que en tres años, MBM Televisión ha rebasado sus propias expectativas y ha cumplido sus objetivos, sin embargo, a pesar de estar satisfechos con lo que hoy es MBM, no estamos conformes. Y seguiremos trabajando día a día para seguir creciendo, para mejorar, para ayudar a tener un mejor Oaxaca. Sabemos que no será fácil, hoy los medios de comunicación y sobre todo las televisoras tenemos que estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y atentos a lo que el público reclama, para seguir teniendo las puertas abiertas de las familias oaxaqueñas. En MBM Televisión estamos comprometidos con la sociedad, con la imparcialidad y con la honestidad, pero siempre ejerciendo nuestra independencia y libertad editorial, guiados por hombres y mujeres de gran calidad moral y profesionalismo, que son los que integran nuestro consejo editorial. MBM Televisión, desde su fundación, ha tenido objetivos muy definidos, los cuales ha ido alcanzando con profesionalismo, con visión y vocación de servicio, siempre ponderando la calidad y veracidad. Trabajando, esforzándonos día a día, es como MBM cumple sus primeros tres años de la mano de un gran equipo de trabajo, desde personal administrativo, productores, creativos, conductores, reporteros, gente de ventas y servicios en generales. Todos los que hacen posible nuestra transmisión día a día, a todos ellos, muchas gracias. Somos una televisora joven que seguirá creciendo y contribuyendo para tener una sociedad más y mejor informada, con mejores contenidos en nuestros espacios informativos y de entretenimiento, y seguirá siendo el canal para que la ciudadanía sea escuchada. Es por eso que MBM festeja este tercer aniversario. Pues ahí están estas palabras tan motivadoras, este mensaje que nos dio el director general, el licenciado Víctor Nacash, este joven emprendedor que gracias también a su gran esfuerzo, pues hemos hecho este programa especial del tercer aniversario, y por supuesto pues ha avanzado durante todo este tiempo este canal, este gran canal que nos ha dejado tanto de MBM Televisión. Muchas gracias por este mensaje, y sobre todo de que también destacó el esfuerzo de todo el equipo. ¿Están de acuerdo? Totalmente. Y sabes qué, compañeros Nayeli y Javier, no me dejarán mentir, pero Víctor Nacash ha venido a poner, yo creo mucho en las vibras, en las buenas vibras, en las malas vibras. En la energía, ¿no? En la energía positiva para conjuntar todos los esfuerzos de cada uno de los que elaboramos en MBM Televisión. Es alguien con una actitud muy alegre y que nos hace sentir a gustos a todos, ¿no? Efectivamente, se siente sobre todo, ¿no? La vibra que transmite las ideas, ¿no? Que ha aportado para poder ir creciendo día con día, ¿no? En cuanto a las producciones. Él mencionaba, efectivamente, como tú lo comentabas al inicio del programa, que, bueno, el 90% de la producción de este canal es propia, ¿no? O sea, eso es admirable. O sea, el hecho de que tengamos tanta producción propia de este canal, habla maravillas, ¿no? De los trabajadores que son el motor principal. O sea, que sin cada una de las personas que elabora y que trabaja dentro de esta empresa, no sería posible esto. Totalmente. Y, además, también, como lo mencionaba, durante el evento, cuando estaba haciendo la conducción, no está peleada la juventud con la creatividad, con el talento, con la capacidad. Y es lo que ha venido a demostrar también nuestro director, el licenciado Víctor Nakash. Y, Javier, tenemos algo muy importante. Tenemos algo muy importante. Efectivamente, hablando de reconocer el esfuerzo y la labor de cada uno de los trabajadores, Nayel y Mario, pues, ¿qué creen que sucedió? Venga. Lo que tú comentabas. Reconocieron el trabajo de cada uno de los empleados con mayor antigüedad dentro de la empresa, ¿no? Que desde los inicios de estos tres años de MN Televisión ha estado trabajando. ¿Y qué les parece? Si vamos a ver cómo estuvo la entrega de reconocimientos, ¿quiénes recibieron este reconocimiento? Y, por supuesto, fueron ovacionados y aplaudidos por el público. Entre ellos, Javier, venga. Vamos a verlo. Todo un profesional de la Cámara, el ingeniero Antonio Coronel Aguilar. Este es para todo el HCC, que es el heroico cuerpo de camarógrafos. A la jefa de información, la licenciada Lisbeth Gregorio Rojas. El ingeniero Raúl Rodrigo García Andrés. Gustavo Brioso Narciso, mi querido Gustavo. Al licenciado William Hernández Reyes. Para el switcher, Joaquín Ríos Pisa. Licenciado Pavel Oleg Muñoz, play out de nuestro canal. Tomás Bautista Flores. Juan Antonio Ilescas, conductor de Espacio Ciudadano. Licenciado Celestino Chacón. La licenciada Alejandra Flores. El licenciado Antonio Cruz Carrasco. El licenciado Javier Campos, titular de Entera TV. Quiero agradecerle especialmente este reconocimiento. Es para cada uno de los trabajadores de MBM, que sin ellos no sería posible llevarle hasta sus hogares la información de los noticieros y de los programas. El licenciado Danubio Ruiz, titular de El Lobby. Al doctor Joaquín Gallegos. Al chef Eugenio Santillana. Licenciado Juan Arturo Barrita. Licenciado Víctor Bastida. A Marco Antonio Pérez Ángeles. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron esta entrega de reconocimientos? Que la verdad es que sí se lo tienen bien merecido nuestros compañeros que llevan aproximadamente tres años. Se destacó el esfuerzo de todo su trabajo. Y pues bueno, yo tuve el honor de estar pasando estos reconocimientos. Y de manos del licenciado Oscar Harkin, pues se les entregó a cada uno de ustedes. Y a ver, platícanos Javi, ¿tú qué sentiste de que se te entregara este reconocimiento? Que tú también, pues llevas mucho tiempo en este canal. Oye, pues Mario, Nayeli, sentí de verdad muchísima emoción. O sea, que reconocieran el esfuerzo que ponemos ya con Díaz. Y como yo bien lo mencioné, igual no he entregado reconocimientos a todos. Pero yo sí quise hacer como partícipe en mi reconocimiento el agradecimiento a todo el personal. A todos, desde a los camarógrafos, la gente del equipo técnico, la gente del máster, la gente de limpieza, la gente de recepción. Todos, yo creo que todos somos un equipo. Y ese reconocimiento es para todos, como lo dije y en especial como lo mencioné. Para Oaxaca, que me abrió las puertas y aquí estamos, ¿no? Sí, Javi. Para la próxima ya nos va a tocar, Nayeli. Para la próxima ya nos va a tocar. Pues bueno, la verdad es que sí se lo tienen bien merecido que les hayan entregado personalmente este reconocimiento. Pero como mencionábamos antes, pues bueno, el reconocimiento más fuerte para todo el equipo de MVM Televisión es la preferencia de ustedes, público querido. Muchísimas gracias. Ese es el mayor reconocimiento que llega a nuestros corazones, Mario, Javi. Totalmente de acuerdo. El mejor reconocimiento es el del público. Y también estoy muy de acuerdo con que MVM, la directiva de MVM, haya tenido esta iniciativa. Porque es importante siempre, en cualquier ámbito de la vida, nada más en tu trabajo, sino en cualquier ámbito de la vida, el reconocer, ¿no? Incluso para, si tienes hijos, reconocer algo que hizo bien tu pequeño, pues lo motiva, lo anima, lo hace crecer por dentro. Es un aliento, un alicente. Así es, totalmente. Entonces, bueno, esto de parte de la empresa, pues nos anima a seguir trabajando. Sí, por supuesto, no te hace confiar, al contrario, lo que hace es que nos sigamos preparando, que nos esforcemos más para ustedes, público querido. Y este reconocimiento para todos, como tú dices, lo que hace es que nosotros crezcamos como personas y demos lo mejor de nosotros para todos ustedes. Así es, pues, ¿qué creen? Nos tenemos que ir a un corte, pero al regreso volvemos con más sorpresas. Viene la parte del show, ¿no? Que hubo en este evento importante. Vamos a un corte y regresamos con más a este programa especial. Tres años de MBM Televisión. No le cambian.